la carretera austral ruta 7 es una carretera chilena que se encuentra en la zona sur y la zona austral de chile para el año 2014 el recorrido era de 1200 kilómetros y unía a puerto munch con Villa O'Higgins aunque el proyecto es que en el futuro llegue hasta Puerto Williams es la principal vía de transporte terrestre de la región de Aysén y de la provincia de Palena en la región de los lagos permitiendo su conexión con el resto del territorio del país haciendo un recorrido por la Patagonia chilena debido a las complicadas características geográficas del territorio en el que predominan los andes patagónicos lagos turbulentos ríos y la presencia de campos de hielo la construcción de la carretera austral está en permanente reparación aún cuando la mayor parte de sus tramos están operativos por otro lado gran parte de la ruta carece de pavimentación existieron trabajos de vialidad antes de 1976 fecha inicial del proyecto pero todos estos eran de limitados a los escasos recursos que manejaba la zona se convirtió en uno de los proyectos más costosos y ambiciosos de todo el siglo 20 en el país el trabajo de miembros del ejército de chile habilitaría habilitaría los diferentes tramos de la ruta a lo largo de los años 1980 permitiendo la conexión de la patagonia chilena con el resto del país tras años de aislamiento la carretera sin embargo aún no está completa en varios tramos deben ser corres recorridos a través de transbordadores principalmente en la parte la provincia de palena entre horno pirem y caleta gonzalo en octubre del 2006 el ministerio de obra pública anunció la modernización de la ruta pavimentando 330 kilómetros entre chaitén y coyaique y la construcción de la ruta terrestre entre horno pirem y caleta gonzalo cruzando el parque pumalín durante gran parte del siglo 20 el territorio de aisén era sólo accesible por medio de barcos y aviones la única forma de comunicación por vía terrestre con el resto de la región y el país implicaba la travesía por territorio argentino en 1976 reiniciaron los trabajos de construcción de de caminos de penetración pero a diferencia de las administraciones anteriores la base de un nuevo ambicioso proyecto de esta forma se le denominó con el nombre de carretera austral por parte del cuerpo militar del trabajo un organismo dependiente del ejército de chile más de 10 mil soldados trabajaron en una de las obras de ingeniería más costosa y difíciles realizadas en chile principalmente debiló debido a la existencia de glaciares ríos caudalosos montañas y fiordos y complicaron el trazado del camino en esta época que surge en la creencia de que la carretera austral lleva el nombre de pinochet lo cual ha sido desmentido por las autoridades dado que ningún documento oficial 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 avala dicha suposición a esto se suma el hecho de que han existido elementos como carteles y mapas con el nombre carretera longitudinal austral presidente pinochet la carretera austral hacia finales de 1989 completaba una totalidad de 2.220 kilómetros desde caminos construidos hasta importante cifra incluida a la red de caminos transversales compuesta por 1.283 kilómetros construidos entre 76 y el 89 la construcción de la carretera austral fue un esfuerzo de una serie de instituciones y reparticiones públicas destacando el ministerio de obras públicas a través de su dirección de vialidad una serie de empresas contratistas y el cuerpo militar del trabajo cmt organismos dependientes del comando de 20 ingenieros del ejército el costo total ascendió de este proyecto a una cifra cercana a los 300 millones de dólares correspondiendo comparativamente en inversión pública de la época a un tercio del costo del metro de santiago o un quinto de la inversión de la construcción de la central hidroeléctrica colbón machicura puesta en servicio en 1985 los tramos fueron inaugurados y abiertos paulatinamente por etapas de acuerdo a la obtención de recursos por parte del gobierno central para su construcción entre 1976 a 1982 se terminó la primera etapa que fue denominada como red básica austral la segunda etapa fue ejecutada entre el 82 y el 89 paralelo a este programa vial se desarrolló un plan de electrificación austral y el programa de subsidio a la colonización con el advenimiento de la democracia el proyecto quedó truco por un tiempo pese a ello hacia los años 1990 fue desarrollada la construcción del camino transversal el maitén chile chico frontera sector machín grande fascinal en 1991 la construcción de los puentes palena y roselot en 1992 además de terminar la conexión con villa higgins mientras que en el 2003 fue abierto el ramal a caleta tortelo en el 2007 el ministerio de obras públicas anunció la construcción de la ruta terrestre entre horno piren y caleta gonzalo en palena este proyecto contó con la negativa del ecologista douglas tompkins para que la ruta atravesara por el parque pumalín de su propiedad en agosto del 2011 el ministerio de obras públicas de chile acuerda una mesa de trabajo con todos los douglas tompkins respecto a la carretera astral para la construcción de la vía de una extensión de casi 200 kilómetros la postura que fue defendida por el fundador del parque pumalín fue que se se construyera una ruta costera viendo las diversas caletas existentes la que incluyera trasbordadores por vía marítima e impacte de este modo lo mínimo en el santuario ello sin embargo difirió del plan de los últimos gobiernos chilenos de construir la carretera por el interior evitando con ello realizar numerosos transbordos el mob inició el proceso de licitación del trazado inicial mediante un estudio aéreo vía láser lo cual debería estar debería estar listo en el 2012 respecto a una prolongación más austral de la carretera después de vía origen resulta prácticamente imposible una prolongación continua de la carretera hacia la región de magallanes y de la antártica chilena por la existencia de alta montaña y del enorme sector campos de hielo sur por lo que más al sur en el sector de río bravo parte un trazado hacia el ventisquero mont para en el futuro intentar unir a puertos yungay con puertos natales utilizando para ello hasta nueve transbordos el trabajo que se realiza que es realizado por el cuerpo militar el trabajo debería estar finalizado hacia el año 2040 la carretera austral representa tramos pavimentados y tramos de ripio la calidad del ripio varía entre zonas en muy buen estado y otras que están siendo mejoradas permanentemente en especial después del invierno y el camino no se pueden alcanzar grandes velocidades debido a su diseño geométrico de camino de penetración presencia de calamina en algunos sectores hoyos horribio suelto lo que obliga a una conducción atenta a las condiciones de la vía a esto se suma la gran cantidad de curvas y largos derechos de ruta estrecha producto de las características topográficas de la zona que hacen que la ruta deba ser manejada con mayor precaución no obstante la carretera austral en toda su extensión puede ser recorrida en vehículo vehículos normales sin necesidad de uso de doble tracción existen tramos pavimentados que suman alrededor de 330 kilómetros sobre todo cercanos a coyaque y puerto aysén durante los meses de invierno se debe tomar especial precaución con la presencia de nieve y hielo en la carretera que generan mayor dificultad para la para los conductores desde el 8 de abril del 2011 existe conectividad con frecuencia diaria entre horno perén y caleta gonzalo la ruta bimodal inaugurada por el presidente piñera incluye un sistema de transporte de pasajeros y carga a través de los fiordos comoao y reñiwe lo que permite la provincia de palena con el resto de la región de los lagos en forma terrestre y marítima este último con barcazas que funcionan a lo largo del año de sur a norte a las 14 30 embarcando en caleta gonzalo y del norte a sur embarcando el horno piren a las 10 30 se debe estar una hora antes de sarfe y reservar pasajes en la empresa naviera austral trazado la carretera recorre distintos parajes de la región pasando por climas lluviosos como los en las los de la zona de puerto cisnes rodeado de bosques y lagos hacia el sur la carretera bordea el lago general carrera por más de 100 kilómetros una vez cruzando el desagüe del lago general carrera la carretera se va bordeando el río baker hasta la balsa ubicada al norte de coche de cochrane posteriormente